mi padre grita otra vez a poco no a poco no tú como yo estás emocionada con este regreso de rvd a poco no porque mamá la vega pero me pega el micrófono porque vamos a darme bajista muy feliz de que reveje rvd yo muy feliz y tú no sabes el 19 de enero del 2023 yo te puedo decir a ti capricornio virgo leo tauro quien sea si vas a ir o no vas a ir a su concierto como la verdad me encanta con usted en esta segunda parte de los horocopos de durango tú 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 nos caen los horocopos de acá y no te voy a decir cómo te va a ir en este día en esta semana y en este 2020 y presión movilado y andamos más de buenas yo no yo no yo no pero bueno vámonos con el signo que no la libra libra mira mira libra mira 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 del signo libra que yo quise muy buena canción ya tú sabes mira libra demuéstrate que puede cambiar y cumplir con las expectativas de tu pareja da un paso adelante y propone formalizar la relación con una declaración en el momento ha llegado o es hoy hoy ama que hoy sí aló declara tele no sea de como una cena romántica y oye mira sabe que es que me gusta quiero llegar a esto formal tú no sabes porque mucho mucho dicen que ya las relaciones de ahora ya no quiere nada serio pero todos queremos algo serio no no o sea no no digan todos porque sabes a lo que me refiero cuando dice que todos los hombres son iguales no todos los hombres son iguales de que no todos quieren algo serio no todos todos quieren algo serio así que si me explique perfecto es que hay que es que mi idioma es muy racata y a veces no sé cómo explicarme pero dale dale don dale diría don omar este libra va ahora vamos con el corpio pasó un camión ya pasó a ustedes recuerdan el vídeo de rvd donde van arriba de un camión cantando con los de cuda y bueno x otra historia mira el corpio ese aumento que tanto has esperado llegará a ti se dará el papel leo necesario para que la siguiente quincera empiece a recibir el salario que merece no se equivocaron no de gemini no este pero dale dale corpio dale don dale diría don omar aprovecha bien ese sueldo ahorralo y aprovecha muy bien el nuevo puesto que te van a dar no lo voy a echar para abajo no te vas a sentir acá la gran diva de la banda porque no eres ni ribera ok entonces dale dale don dale muy bien mira sagitario te voy a decir algo sé puntual en el trabajo concilia tu vida familiar aprende a organizar para lograr y conseguir que el equilibrio entre tu vida profesional y personal sea lo que requiere ok hay que dar un cincuenta cincuenta sí o no operado ajá 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 ya 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 no queremos el pelado y yo así como como santa que no le trajo nada dado muy sentido porque escucho un rumor que santa a lo mejor no lo digo porque hay niños viendo esto no apto para menores pero bueno eh con quien me quede sagitario sagitario perdón es que me distrae mucho una persona muy distraída mamá me distrae mucho mira capricornio voy contigo voy contigo capricornio ok mira capricornio la felicidad radica ante todo en la salud si no tenemos salud es imposible que podamos disfrutar de la vida por ello inicia una dieta saludable y empieza a hacer ejercicio yo no sé yo no sé pero figuros ahí en las cartas dicen es sagitario hay capricornio ese ustedes saben estamos hablando de capricornio perdón me equivoqué es que traigo un sagitario ahí atravesado al igual que un piscis la verdad es que sagitario no conozco a nadie con sea sagitario pero al piscis y lo traigo aquí clavado como la canción de maná clavado en un barco no sé pero bueno ya tú sabes capricornio eh ponte a dieta acuario acuario mira acuario cuando te encuentres muy bien a nivel físico ese no es motivo para que te olvides de tu parte espiritual es momento de orar y ser agradecido con las pequeñas cosas de la vida ten en cuenta que si tú eres que no puedo meter ese tema pero dale gracias a la vida dale gracias a la vida porque no puedo meter temas este usted sabe pero lo espiritual si usted creen los chakras en 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 el en donde lo que usted crea si usted cree que su pastora es este jenny rivera dele gracia dele gracia ok estoy agradecido con la vida con los santos con los santos golpes que te ha dado la vida ¿verdad? eh te quedan a señalaros ya me apuntaron con el dedo y susurran mis espaldas y a mí me importa un bledo vámonos con piscis ay a ver piscis ay piscis mira piscis ir a la vanguardia es tu fuerte mejorarás mucho tu imagen como marca para atraer más cliente aprovecha ese momento para expandirte y aumentar tus inversiones ten cuidado porque yo he escuchado de mucha gente que hace inversiones y que al rato están mal o están estafados o yo que sé ten cuidado como invierte ten cuidado porque te están sacando en esta parte este yo no pelado si ya sabe ya sabe todos ustedes que yo lo que le digo es con amor con cariño que lo prueben no que lo a lo que lo a que lo pongan en marcha que lo pongan en práctica eh para bien no para mal ok perfecto yo lo quiero mucho yo soy mamá la mega y nos vemos en un próximo video de esto oro copo que les me gusta decirle a ustedes eh de que lo va a deparar en este 2023 ya en 2022 se fue bye me fui diría bad bonnie eh entonces nos vemos los quiero mucho hasta la próxima